democracia y educación por john dewey 91 capítulo 22 el individuo y el mundo 2 el espíritu individual como el agente de la reorganización parece evidente que este movimiento filosófico interpretó mal la significación del movimiento práctico en vez de ser su transcripción fue la perversión los hombres no se entregaban realmente al absurdo de luchar por libertarse de la conexión con la naturaleza y con los demás hombres luchaban por una mayor libertad en la naturaleza y la sociedad crean mayor poder para iniciar cambios en el mundo de las cosas y de sus semejantes mayor amplitud de movimientos y consiguientemente mayor libertad en las observaciones e ideas implicadas en el movimiento no querían el aislamiento del mundo sino una conexión más íntima con él querían formar de primera mano sus creencias sobre él en vez de hacerlo mediante la tradición querían una unión más íntima con sus semejantes para poder influirse unos a otros más eficazmente y poder combinar sus acciones respectivas para fines mutuos en lo que concernía a sus creencias percibieron que una gran parte que pasaba por conocimiento era meramente las opiniones acumuladas del pasado muchas de las cuales eran absurdas y las correctas no comprendidas cuando se las aceptaba por autoridad los hombres tenían que observar por sí mismos y formar sus propias teorías y comprobarlas personalmente tal método era la única alternativa a la imposición de dogmas como verdades un procedimiento que redujo el espíritu al acto formal de prestar aquiescencia a la verdad tal es el sentido de lo que alguna vez se ha llamado la sustitución del método deductivo por los métodos inductivos experimentales en algún sentido los hombres han utilizado siempre un método inductivo al tratar sus asuntos inmediatos y personales la arquitectura la agricultura la manufactura etcétera habían de basarse en la observación de las actividades de los objetos naturales y las ideas sobre tales asuntos habían de comprobarse en alguna medida por sus resultados pero aún en estas cosas reinaba una indebida confianza en la mera costumbre seguida ciega más que inteligentemente y este método de observación y experimentación se limitaba a estos asuntos prácticos y se mantenía una aguda distinción entre el conocimiento práctico y el teórico o verdad véase capítulo 20 el nacimiento de las ciudades libres el desarrollo de los viajes las exploraciones y el comercio la evolución de los nuevos métodos de producción y de los negocios arrojaron a los hombres definitivamente sobre sus propios recursos los reformadores de la ciencia como galileo descartes y sus sucesores aplicaron métodos análogos para descubrir los fenómenos de la naturaleza un interés por el descubrimiento ocupó lugar del interés por sistematizar y probar las creencias recibidas una interpretación filosófica acertada de estos movimientos habría en efecto acentuado los derechos y responsabilidades del individuo al obtener conocimiento y creencias personalmente comprobados independientemente de las autoridades que los proclamaban pero no habría aislado al individuo del mundo y consiguientemente separado a los individuos en la teoría unos de otros habría percibido que tal desconexión y tal ruptura de la continuidad negaban de antemano las posibilidades de éxito en sus esfuerzos en realidad todo individuo se ha desarrollado y tiene siempre que desarrollarse en un medio social sus respuestas adquieren mayor sentido o aumentan en inteligencia sólo porque vive y actúa en un medio de significados y valores aceptados véase página 37 mediante el intercambio social mediante la participación en las actividades que suponen creencias adquiere gradualmente un espíritu propio la concepción del espíritu con una posesión puramente aislada del yo es el verdadero antípoda de la verdad el yo adquiere espíritu en la medida en que el conocimiento de las cosas encarna en la vida en torno el yo no es un espíritu separado que construye de nuevo el conocimiento por sí mismo sin embargo existe una distinción válida entre el conocimiento que es objetivo e impersonal y el pensar que es subjetivo y personal en un sentido el conocimiento es lo que damos por supuesto es lo establecido dispuesto y colocado bajo el sol bajo el control lo que conocemos plenamente no necesitamos pensarlo en frases comunes es cierto seguro y esto no significa un mero sentimiento de certeza no denota un sentimiento sino una actitud práctica una disposición para actuar sin reservas o argucias naturalmente podemos equivocarnos lo que tomamos por conocimiento por hecho y verdad en un momento dado puede no ser tal pero todo lo que se acepta sin ponerlo en cuestión lo que se da por supuesto a nuestro intercambio con los demás y con la naturaleza es lo que en un momento dado se llama conocimiento el pensar por el contrario parte como hemos visto de la duda o incertidumbre constituye una actitud indagadora inquisitiva investigadora en vez de una actitud de dominio y posesión mediante un proceso crítico se extiende y revisa el verdadero conocimiento y se organizan nuestras convicciones respecto al estado de las cosas evidentemente los últimos siglos han constituido típicamente un periodo de revisión y reorganización de las creencias los hombres no desterraron realmente todas las creencias transmitidas respecto a la realidad de la existencia ni partieron de nuevo sobre la base de sus sensaciones e ideas privadas exclusivas no podían haberlo hecho aunque lo hubieran deseado y si hubiera sido posible el único resultado habría sido la imbecilidad general los hombres partieron de lo que había pasado por conocimiento e investigaron críticamente los fundamentos en que se apoyaba observaron excepciones usaron nuevos procedimientos mecánicos para sacar a luz datos inconsistentes con lo que habían creído utilizaron su imaginación para concebir un mundo diferente de aquel en que sus padres habían puesto su confianza la labor era un conjunto de piezas de detalles cada problema era atacado en un tiempo dado los resultados netos de todas las revisiones significaban sin embargo una revolución de las anteriores concepciones del mundo lo que ocurrió fue una reorganización de los hábitos intelectuales anteriores infinitamente más eficaz que lo habría sido un corte radical de todas las conexiones este estado de cosas sugiere una definición del papel del individuo o del yo en el conocimiento a saber la reorientación o reconstrucción de las creencias aceptadas toda nueva idea toda concepción de las cosas diferente de la autorizada por la creencia corriente tiene que tener su origen en un individuo sin duda nuevas ideas están surgiendo constantemente pero una sociedad gobernada por la costumbre no fomenta su desarrollo por el contrario tiende a suprimirlas porque son desviaciones de lo corriente el hombre que mira las cosas de un modo diferente que los demás es en tal comunidad un carácter sospechoso persistir es generalmente fatal para él aún cuando la censura social de las creencias no sea tan estricta las condiciones sociales pueden dejar de proporcionar los recursos necesarios para que las nuevas ideas se elaboren adecuadamente o pueden dejar de ofrecer todo el material y toda recompensa a los que las sustentan de aquí que queden en meras fantasías castillos románticos en el aire o especulaciones sin finalidad la libertad de observación y de imaginación implicadas en la revolución científica moderna no se lograron fácilmente hubo que luchar por ellas muchos sufrieron por su independencia intelectual pero en general la sociedad europea moderna permitió primero y fomentó después deliberadamente al menos en algunos campos las reacciones individuales que se desviaron de lo que prescribe la costumbre el descubrimiento la investigación y la indagación en nuevas condiciones y los inventos llegaron finalmente a ser una moda social o en alguna medida tolerables sin embargo como ya hemos notado las teorías filosóficas del conocimiento no se contentaron con concebir el espíritu del individuo como el pivote sobre el cual giraba la reconstrucción de las creencias manteniendo así la continuidad del individuo con el mundo de la naturaleza y de sus semejantes consideraron al espíritu individual como una entidad separada completa en cada persona y aislada de la naturaleza y por tanto de los otros espíritus así un individualismo intelectual legítimo la actitud de revisión crítica de las creencias anteriores que es indispensable para el progreso se formuló explícitamente como un individualismo moral y social cuando las actividades del espíritu parten de las creencias acostumbradas y luchan por efectuar transformaciones de ellas que a su vez adquieran la convicción general no hay oposición entre lo individual y lo social las variaciones intelectuales del individuo en observación imaginación juicio e invención son simplemente los recursos del progreso social así como la conformidad al hábito es el medio de la conformación social pero cuando se considera el conocimiento como originándose y desarrollándose dentro de un individuo se ignoran y niegan los lazos que unen su vida mental con la de sus semejantes cuando se niega esta cualidad de las operaciones mentales individualizadas llega a ser un problema encontrar conexiones que unan al individuo con sus semejantes el individualismo moral se establece por la separación consciente de los diferentes centros de vida tiene sus raíces en la idea de que la conciencia de cada persona es enteramente privada un continente autocontenido intrínsecamente independiente de las ideas deseos y propósitos de los demás pero cuando actúan los hombres lo hacen en un mundo común y público he aquí el problema que plantea la teoría de los espíritus conscientes aislados e independientes dado que los sentimientos ideas y deseos no tienen nada de común con los demás como pueden las acciones que proceden de ellos ser controladas en un interés social o público dado una conciencia egoísta cómo puede realizarse la acción que tiene en cuenta a los demás las filosofías morales que han partido de tales premisas han desarrollado cuatro modos típicos de tratar la cuestión uno un método representa la supervivencia de la anterior posición autoritaria con aquellas concesiones y compromisos que han hecho absolutamente inevitable el progreso de los sucesos las deviaciones y divergencias que caracterizan al individuo se consideran aún con sospecha en principio son pruebas de las perturbaciones revueltas e irrupciones inherentes al individuo apartado de la orientación autoritaria externa de hecho aunque no en principio se tolera el individualismo intelectual en ciertas regiones técnicas en materias como las matemáticas la física y la astronomía y en los inventos técnicos que de ella resultan pero se niega la aplicabilidad de un método semejante a los asuntos morales sociales legales y políticos en ellos el dogma sigue siendo supremo ciertas verdades eternas dadas a conocer por la revelación la intuición o la sabiduría de nuestros padres ponen límites infranclables a la observación y especulación individuales los males que sufre la sociedad se achacan a los esfuerzos de individuos extraviados para traspasar esos límites entre las ciencias físicas y las morales se hallan las ciencias intermedias de la vida en las que el territorio se entrega sólo de mala gana a la libertad de la investigación bajo la presión de los hechos cumplidos aunque la historia del pasado ha demostrado que las posibilidades del bien humano se han ampliado y asegurado más confiando en una responsabilidad formada dentro del mismo proceso de la investigación la teoría de la autoridad coloca aparte un dominio sagrado de la verdad que debe ser protegido de las incursiones de la variación de las creencias pedagógicamente no se acentúa la verdad eterna pero se realza la autoridad del libro y del maestro y se desalientan las variaciones individuales 2 otro método se llama a veces racionalismo e intelectualismo abstracto este establece una facultad lógica formal a diferencia de la tradición y la historia y de toda materia concreta esta facultad de razonar está dotada de poder para influir directamente en la conducta puesto que trata enteramente con formas generales e impersonales cuando diferentes personas actúan de acuerdo con hallazgos lógicos sus actividades tendrán una consistencia externa no hay duda sobre los servicios prestados por esta filosofía constituyó un factor poderoso en la crítica negativa y disolvente de las de las doctrinas que no tenían tras de sí más que la tradición y el interés de clase acostumbró a los hombres a la libertad de discusión y en la idea de que las creencias habían de someterse a criterios de racionalidad minó el poder del prejuicio de la superstición y de la fuerza bruta acostumbrando a los hombres a confiar en la argumentación la discusión y la persuasión trabajó por la claridad y el orden de la exposición pero su influencia fue mayor en la destrucción de nuevos lazos de unión y asociación entre los hombres su naturaleza formal y vacía debida a concebir la razón como algo completo en sí mismo aparte de la materia su actitud hostil hacia las instituciones históricas su menesprecio de la influencia del hábito del instinto y de las emociones como factores operantes de la vida la hicieron impotente para sugerir fines y métodos específicos la pura lógica por importante que sea para organizar y criticar la materia existente no puede crear nueva materia por sí misma en educación lo correlativo es confiar en las reglas y principios ya hechos para lograr el acuerdo independientemente de procurar que las ideas del alumno convengan realmente entre sí 3. Mientras esta filosofía racionalista se desarrollaba en Francia el pensamiento inglés apeló al autointerés inteligente de los individuos con el fin de asegurar la unidad exterior en los actos que surgen de las corrientes aisladas de la conciencia las organizaciones legales especialmente la administración penal y los reglamentos ministeriales han de ser tales que impidan a los actos procedentes atender a las propias sensaciones privadas que interfieran con los sentimientos de los demás la educación había de inspirar a los individuos un sentimiento de no interferencia con nosotros y era necesario un cierto grado de preocupación por su bienestar para asegurar la consecución de nuestra propia felicidad el acento principal se puso sin embargo en el comercio como un medio de colocar la conducta propia en armonía con la de los demás en el comercio cada uno aspira a la satisfacción de sus propias necesidades pero sólo puede lograr su propio beneficio proporcionando alguna mercadería o servicio a los otros así al aspirar al aumento de sus propios y privados estados placenteros de conciencia cada uno contribuye a la conciencia de los demás a su vez no hay duda de que este punto de vista expresó y fomentó una elevada percepción de los valores de la vida consciente y un reconocimiento de que las organizaciones institucionales han de juzgarse últimamente por las contribuciones que hacen a la intensificación y ampliación de la esfera de la experiencia consciente también hizo mucho para salvar el trabajo a la industria y a los procedimientos mecánicos del menosprecio en que habían sido tenidos por las comunidades fundadas en el control de una clase ociosa por ambos caminos la filosofía fomentó un interés social más amplio y más democrático pero se caracterizó por la estrechez de sus premisas fundamentales la doctrina de que cada individuo actúa solo atendiendo sus propios placeres y dolores y que los llamados actos generosos y simpáticos son solo medios indirectos de procurar y asegurar la propia comodidad en otras palabras hizo explícita las consecuencias inherentes a toda doctrina que convierte la vida mental en una cosa cerrada en vez de en una tentativa para reorientar y readaptar los intereses comunes hizo de la unión entre los hombres un asunto de cálculo de factores externos se mereció las afirmaciones desdeñosas de carlile de que era una doctrina de anarquía más más policía era una doctrina de anarquía más policía y que reconocía sólo un nexo de dinero contante entre los hombres son muy patentes las los equivalentes educativos de esta doctrina en el uso que hizo de las recompensas placenteras y los castigos dolorosos 4 la filosofía típica alemana sigue otro camino partió de lo que era esencialmente la filosofía racionalista de descartes y de sus sucesores pero mientras que el pensamiento francés en conjunto desarrolló la idea de la razón en oposición a la concepción religiosa de un espíritu divino que residía en los individuos el pensamiento alemán como en hegel hizo una síntesis de las dos la razón es absoluta la naturaleza es razón encarnada la historia es la razón de su desarrollo progresivo en el hombre el individuo llega a ser racional sólo en la medida en que absorbe en sí mismo el contenido de la racionalidad en la naturaleza y en las instituciones sociales pues una razón absoluta no es como la razón del racionalismo puramente formal y vacía como absoluta debe incluir dentro de sí todo contenido así el problema real no es el de controlar la libertad individual de modo que pueda resultar alguna medida de orden y concordias sociales sino el de alcanzar la libertad individual desarrollando las convicciones individuales de acuerdo con la ley universal encontrada en la organización del estado como razón objetiva aún cuando se llama ordinariamente a esta filosofía idealismo absoluto u objetivo podía denominarse mejor al menos para los propósitos educativos idealismo institucional véase página 60 idealizó las instituciones históricas concibiéndolos como encarnaciones de un espíritu absoluto inmanente no puede caber ninguna duda de que esta filosofía esparció una influencia poderosa para salvar a la filosofía a comienzos del siglo 19 del individualismo aislado en que había caído en francia e inglaterra sirvió también para interesar más constructivamente a la organización del estado por los asuntos del bien público dejó menos vida al azar menos a la mera convicción lógica individual menos a la acción del autointerés privado aplicó la inteligencia a la dirección de los asuntos asentó la necesidad de una educación organizada nacionalmente el interés del estado corporativo sancionó y promueve la libertad de investigación en todos los detalles técnicos de los fenómenos naturales e históricos pero en todos los problemas morales últimos tendió a reinstalar el principio de autoridad hizo por la eficiencia de la organización más que todos los tipos de filosofía anteriormente mencionados pero no favoreció la modificación experimental de esta organización lefe extraña la democracia política con su creencia en el derecho de los deseos y propósitos individuales a participar en la readaptación incluso de la constitución fundamental de la sociedad